Y recibir la Urdaneta, lo corre Reni Rivera, va a venir el centro de Urdaneta, se está picando en el área. ¿Quién le pegó? Mea Vitale y gol. ¡Gol de Venezuela! Para mí Mea Vitale, me parece, ¿eh? ¿Está ganando Venezuela 1 a 0? Creo que fue Mea Vitale. Sí, el número 7, Mea Vitale, muy bien, ha ganado la licuadora. El gol de Venezuela a los 23 minutos, otra vez de contraataque, desborde en este caso por el sector izquierdo, tanto Urdaneta como Morán son muy rápidos, Urdaneta metió el centro, más que un centro fue un pase, porque lo vio venir a Mea Vitale y Mea Vitale clavó el remate, complicación para Bolivia realmente importante. Venezuela fue más profundo y está ganando bien 1 a 0 ahora, en esta parte del partido había llegado 2. Ya era la tercera vez que llegaba al fondo Urdaneta, ¿eh? Levantó la cabecita, se pasaron Morán y Zavarese, por allá llega. Allí entra la carrera Mea Vitale y le pegó. Pasó Farías, en el área está esperando Zavarese, buen freno de Faría, lo va a buscar a Zavarese. Zavarese no llega y llega Morán para el segundo, Morán, ¡gol! ¡Gol de Venezuela! Llegó Morán y Venezuela que está ganando a los 39, 2 a 0 a Bolivia. Era cantado. Sí. Bolivia es un fantasma en la cancha. Marca muy mal, no hay decisión y Venezuela está ganando el partido con absoluta justicia. El delantero más importante que tiene el fútbol venezolano, Morán, que después de un tiempo volvió a la selección, se reencontró con el gol, definió muy bien. Una muy buena jugada individual de Farías, por el costado izquierdo. La misma acción, ¿no? Por el mismo lado, los mismos problemas, el centro de Farías. Morán baja la pelota con el pecho, Castillo no lo puede tapar. Y de zurda derrotó. Ganaba al jugador González en cara Platini. Va Platini, lo busca Marco Antonio. Cortó González. ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! Antes de los 15, llegó el remate de Jaime Moreno. Venezuela 2, Bolivia 1. Jaime Moreno. Qué pelotazo, ¿no? De Moreno. ¿Se acuerda lo que le dijo? Impresionante. Usted lo decía, muy bien. Ha acertado. Ha ganado además el kit de productos. Gracias. Además de la licuadora. Muy amable. Parece el gol de Mea Vitali porque le pega también con la cara externa. Ha gritado todo, ¿no? En Bolivia. Otra vez Erwin. En el primer palo está el Diablo. Qué cachengue, qué toletole que se armó ahí. La sacó Mea Vitali. Le pegaron gol. Valdivieso. ¡Gol de Bolivia! En el medio del batifondo apareció Valdivieso. Venezuela y Bolivia ahora están 2 a 2. Está más tranquilo ahora, ¿no? Lo que vale el cambio de actitud, ¿no? Se dan cuenta la diferencia que hay hasta con Bolivia y Venezuela. Porque se ha decidido Bolivia a atacar. Necesitó 2 goles en contra del equipo boliviano para reaccionar. Y en un rato nada más llegó al empate. En un cuarto de hora consiguió la igualdad del 2 a 2 en la propia tierra venezolana. 14 minutos. ¿Vio? Aquí está el centro. Le rebota la pelota a un jugador venezolano. Rechazan mal. Y va el Divieso con... El porcelanato se pega con... ¡Ah, cómo se equivocó Fernández! ¡Va Morán, Morán! ¡Morán, es el tercero, se aparece, gol! ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! ¡Qué grosero error del arquero boliviano! Aprovechó Sabarese. Venezuela gana 3 a 2 ahora Bolivia. De no creer. A los 16. De no creer... Lo de Fernández. Lo de Fernández, claro. No se puede. Con estos errores se paga la clasificación. Apareció Sabarese que poco y nada había hecho en el partido. Pero los goleadores, visto como son. Claro. Le dio la pelota el arquero a Morán. Increíble. Fíjense. El saque de arco. Castillo está saliendo del área. No tiene responsabilidad. Increíble el error. Ahí patea Morán, tapa Fernández, pero no puede retenerla. Y Sabarese... Los bracitos. El brazo izquierdo tiene medio de Castillo. No hay nada. No hay nada. Se choca Urdaneta con Castillo. Una vergüenza lo del árbitro. No hay nada. Yo pensé que había empujón. Una vergüenza. Es verdad. No hay nada de nada. Nada. Totalmente. Se tira Urdaneta y el árbitro compra. Qué va. Y termina incidiendo absolutamente en el resultado. Este muy mal árbitro que es el señor Zambrano. ¿Quién le pega? ¿Farías? Parece. Parece Farías, ¿no? Sí. Gol de Venezuela. Farías con el cuarto. 23 minutos. Va bien este Farías, me gusta. Mirá vos cómo lo dio vuelta. Me pareció que no tenía golido, ¿eh? Mirá si rinción, ¿eh? Sí, porque se fue el Castillo. Sí. Le pegó muy bien. Con la pierna derecha, arriba. Igual que el penal.